Tienes un gran día, estoy súper emocionada, este es un día muy importante para mí, hace ya casi, yo diría casi cuatro años que no grabo un videoclip, estoy súper emocionada, súper contenta, estamos grabando el videoclip de Dancing in the Sun, que es muy sencillo, es una canción que tiene mucha energía, es muy sexy, tiene un mensaje muy positivo, y la vamos a pasar increíble, hay un tremendo cruz trabajando para que todo esto sea posible, la locación aquí estamos en Los Ángeles, la verdad que me siento súper afortunada de poder trabajar y que puedan ver todo el trabajo que hay detrás de este video, que en verdad va a marcar mi regreso, huge, huge, so, stay tuned. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una primera origen, no me estaba aceptando y dirigándola y con una cámara. ¡Suscríbete! 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 Me siento muy bien y al mismo tiempo me siento cansadísima. Los brazos me arden así como cuando levantaba las telas, pero todo vale la pena, todo vale la pena. Estoy muy emocionada, no puedo describirlo ¡Suscríbete al canal!